Nuestro ciclo de sesiones para padres que ofrecemos desde EDUCA con la colaboración de la Universidad para Padres también. Me presento, soy Loreto Cid, muchos ya me conocéis. Soy la responsable del equipo de gestionar, el equipo de orientación de las educanas B-Schools y también colaboro con el Centro de Psicoterapias de EDUCA. Es un centro multidisciplinar, podemos encontrar el trabajo con distintas disciplinas, logopedias, psicología, atención temprana y como os decía estamos aquí en colaboración con la Universidad para Padres. No los podéis ver pero están aquí conmigo también. Daros la bienvenida a todas las personas que se vayan a permitir hoy este ratito para pensar, qué importante, pararse a pensar como padres en esta asignatura de la paternidad y la maternidad que nadie nos enseña y que requiere, requiere de tiempo para parar y para mirar. No solo qué le pasa a mi hijo en el desarrollo de su tiempo evolutivo, sino qué me pasa a mí, con lo que le pasa a mi hijo. Cómo podemos intervenir, cómo podemos, qué hacemos con lo que sentimos y con lo que nos pasa. Estamos aquí para eso, para tener un tiempo como padres para pensar. Y hoy vamos a hablar de la autonomía, de este crecer en conciencia, de este poder fomentar la autonomía como un ingrediente para la salud psíquica. La autonomía es esta asignatura transversal del ser humano en todas sus etapas evolutivas. No solo le corresponde a la infancia, nos acompaña a toda la vida. Podemos ver a los niños que nacen en un estado de máxima dependencia y podemos ver si uno llega muy viejito, muy viejito, también cómo vuelve a estados dependientes. Y durante su desarrollo como persona, lo que nos va a ir hablando de salud psíquica va a ser precisamente la autonomía. Así que hoy vamos a preguntarnos varias cosas como padres en esta relación con la autonomía de nuestros hijos y con nuestra propia. Vamos a preguntarnos cómo es una persona autónoma. Es una palabra muy manida. La vais a oír constantemente en los colegios, en la escuela infantil. Es como este concepto de la paz en el mundo. Es demasiado grande y hoy vamos a intentar acotarlo lo máximo posible. Vamos a ver también qué significa y qué consecuencias tiene cuando la autonomía se resiente y aparece la sobreprotección o la dependencia, la falta de autonomía. Vamos también a ver por qué es importante que la favorezcamos, que la autonomía no va a tener que ver solo con aprender a hacer las cosas solo, sino con muchas otras cosas más. Y por último, vamos a ver cómo podemos favorecer como padres, como tutores que acompañan a nuestros hijos en su desarrollo, cómo vamos a poder favorecer la autonomía. Así que cuatro puntos vamos a tener hoy para dedicarnos a ello. Antes de nada, este ratito durará aproximadamente como hasta las 7 menos 10 y os dejaré un ratito para el que quiera hacer alguna pregunta o cuestión al respecto para compartir con todos. Bien, ¿qué es una persona autónoma? Si estuviera adelante, os haría esta pregunta y esperaría alguna respuesta, ¿no? ¿Qué es cuando hablamos de esto, no? Esta lluvia de ideas, pues habla de que el niño haga las cosas solo, habla de no tener que depender de nadie. Bien, ¿no? En realidad habla precisamente de que la persona sea capaz de ir haciendo ese cargo de sí misma, ¿no? Le pregunta Mafalda a su madre, ¿qué quiere decir yo misma? Toma ya, ¿no? Esta idea del yo. Fijaros, cuando hablamos de hacerse cargo uno de sí mismo, habla precisamente de salud mental. Estamos haciendo salud mental, no se os olvide, la paternidad y la maternidad es la mayor inversión en salud mental que tiene nuestra sociedad, ¿no? Si hay unos padres que se tomen la crianza de sus hijos como precisamente la salud mental, como que están haciendo salud mental, pues qué duda cabe que su tarea cobraría otras dimensiones, ¿no? La crianza cobra otra dimensión. Bien, cuando hablamos de autonomía como algo que, como esta capacidad de hacernos cargo de nosotros mismos, en realidad estamos hablando de dos capacidades que tienen que ver, como decía, con la salud mental. Por un lado tiene que ver con la capacidad de mentalización y con la capacidad de agencia. La capacidad de mentalización es ir construyendo con uno mismo un diálogo, un diálogo interno. Es algo que al adulto no le resulta raro, ¿verdad? Cuando uno va diciendo, bueno, ¿cómo me encuentro hoy? ¿Cómo estoy hoy? ¿Qué me pasa? ¿Qué siento? ¿Por qué me pasa esto con esta persona? ¿Por qué estoy tan nervioso? Voy a ver cómo me calmo. Es este diálogo de nuestro yo con nosotros, ¿no? Esta capacidad de irme pudiendo, esa capacidad reflexiva. Que un niño cuando nace, esta capacidad reflexiva, este pensar por mí, ¿no? Con lo que me pasa, pues no la tiene. Son sus otros externos, en general su madre o su padre, quien piensa por el niño, ¿no? Entonces, la capacidad reflexiva no está, la autonomía no está. Y nos vemos pensando por nuestros hijos cuando son pequeños, ¿no? Ay, tiene hambre cuando llora, tiene frío, depende de qué generación, o tienen frío o tienen hambre, ¿no? Ahora sería, cuidado, no vaya a tener coronavirus, ¿no? Y si fuese la generación de nuestras abuelas sería hambre, porque yo creo que debieron de pasar mucho hambre. Y cada uno hace una lectura, ¿no? Hace una lectura con su propio bagaje emocional. Y ahí se pone uno a leer, a hacer esta cosa que llamamos función comunicativa materna o paterna, que es intentar interpretar al niño lo que le pasa. Total, nada más lejos de la autonomía del niño, le están pensando e interpretando a otros. Aquí puede haber muchas dificultades. ¿Y si lo que estoy pensando e interpretando no es? A veces pasa, ¿verdad? Nos vemos sentadas en el parque, sentados en el parque, en el banco, y nuestro niño jugando por ahí. Y de pronto le decimos, ¡corre, ven aquí a ponerte el abrigo! Que te vas a quedar helado, que hace mucho frío, ¿no? Yo estoy pensando que tiene frío, porque yo estoy sentada o sentado, estático, estoy helado, helada, el niño está corriendo, sudando la gota gorda, pero como yo tengo frío, le digo, ¡ven a ponerte el abrigo! Esto no tiene nada que ver con la autonomía, ¿no? Eso tiene que ver con este tránsito en el que uno tiene que ir aprendiendo a separarse. Ahora lo vamos a ver más despacio. Pero constantemente nos vemos diciéndole al niño, ponte esto, haz esto otro, y tiene más que ver con nosotros. Pues hoy vamos a darnos cuenta de lo importante que es que un niño empieza a pensar por sí mismo, y a tener un diálogo consigo mismo de lo que le pasa, de lo que siente, de si tiene o no frío, etc. Y la otra capacidad que tiene que ver con la autonomía va a, hemos dicho que es la capacidad de agencia. La capacidad de agencia tiene que ver con hacerme cargo de mí mismo, precisamente, de mis cosas, hacerme responsable, no solo de no perder el jersey en el colegio, que también, ¿no? Sino de tener capacidad de respuesta. Esto significa la responsabilidad, capacidad de respuesta. De tener respuestas para las cosas que me pasan, ¿no? De poder gestionar mi mundo emocional, de poder, pues, por ejemplo, ahora, ¿no? Con el coronavirus, llevar mascarilla, puedo hacerlo como un acto responsable, ¿no? Dar un significado y poderle decir al niño, mira, llevas la mascarilla para cuidar a otros. Y que el niño sienta que tiene algo que hacer con esto obligatorio. También tiene una capacidad para responder con esto obligatorio. Bien, hacerme cargo de mí mismo y poder llevar la cabeza sobre mis hombros y que no me la lleve otro, de eso va a hablar la autonomía. Y la autonomía es un proceso relacional, se construye en relación. No nacemos autónomos, hemos dicho antes que nacemos en un estado de máxima dependencia. Hay un otro que piensa por mí. Tengo algunas capacidades para intentar sobrevivir, como puede ser el llanto o la sonrisa para que alguien venga a atenderme, ¿no? Ciertamente el bebé puede hacer algo, pero si nadie viene, un bebé muere. No es autónomo, no puede hacerse cargo, ¿no? Tiene un aparato psíquico por hacer y un aparato físico también por ir haciéndose, ¿no? Entonces no nacemos autónomos, nos vamos haciendo autónomos de manera paulatina. Son los otros los que nos ayudan en nuestro proceso de autonomía. Venimos de esta independencia, ¿no? Van haciendo de la dependencia, ¿no? Este estado de dependencia. Todo esto lo voy diciendo para que veamos viendo que es un proceso, un proceso, ¿no? Y un proceso durante toda la vida, ¿no? Podemos ser adultos y tener relaciones dependientes. Porque hemos dejado en manos de otros la gestión de nuestra vida, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos trabajar, que nuestros hijos gestionen ellos su vida, ¿no? Y la autonomía implica irremediablemente un proceso de separación con el otro. Y esto es muy, muy, muy importante. Muy importante porque esto cuesta mucho. Porque esto cuesta mucho y porque vivimos en una sociedad que nos lo va a dificultar todavía más, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo favorecemos la separación? Bueno, antes de meternos aquí, sí que quiero, voy a retroceder un momentito para hablar de por qué la separación está siendo difícil en este momento por aquí. Que la separación, este poder separarse, ¿no? Ver al niño separado de nosotros como un sujeto diferente a mí, con sus otredades, con sus cosas distintas, ¿no? A veces extrañas, a veces que no nos gustan. Cuando te trae tu chico, tu hijo, una novia que no te gusta, pues te está diciendo que es que no eres tú. O cuando haces una carrera que tú no compartes, o decides ser bombero, o decides ser torero, no sé, ¿no? Todo esto, al final, implica este ejercicio de separación. Pero si nos vamos a la primera infancia, qué difícil es ejercer esta separación cuando vivimos en una sociedad que nos está pidiendo que vayamos rápido. No hay tiempo para la infancia, la infancia requiere un tiempo lento, un tiempo que nos pide paciencia, ¿no? Y vivimos en un momento como sociedad en el que el tiempo del niño nos exaspera. Entonces le sentamos en el carrito para ir más rápido al cole, le acabamos de dar de cenar porque hay que acostarse ya porque no hay tiempo. O quiero que duerma ya lo que tiene que dormir porque me tengo que incorporar a trabajar en dos semanas y, ¿no? Nos vemos llevando a los niños ahogados. ¿Qué hacen los niños? Pues se agarran de nuestra mano, desenchufan su mente y tú llévame donde quieras, ¿no? Realmente qué difícil es, con esta prisa con la que vivimos, poder acompañar al niño en que se vaya haciendo cargo de lo suyo, ¿no? Cuanta más prisa tenemos, el niño más nos lo hace saber. ¿De qué manera nos lo hace saber un niño? Pues le venimos a buscar al cole, vamos, vamos, corre, corre, camina, camina, camina. Y es cuando al niño le duele la pierna, quiere pararse a coger esta piedrecita. Aquí hay una florecita que me gusta, el niño se lentece, ¿no? Te dice, para, ¿no? Se hace muy evidente, ¿no? Te está diciendo esto, ¿no? Recuerdo hace un tiempo que vi un vídeo muy divertido. Bueno, no sé si era divertido, pero la verdad es que me interesó de una mamapato que llevaba unos patitos detrás suyo y de pronto se puso a subir la patita, la pata, unas escaleras, ¿no? Y ahí van los patitos detrás con unos escalones que para los patitos eran bastante altos, ¿no? Y yo miraba la escena, que el vídeo dura, ya solo con que el vídeo dure más de 10 minutos ya no lo ve nadie, porque claro, no hay tiempo. Pero yo dije, voy a abrirlo hasta el final, que por cierto, ya desvelo, lo consiguieron todos los patitos subir los escalones. Pero yo solo miraba esa parte y decía, realmente tiene tiempo. Tiene tiempo de llevar 10 minutos esperando a que todos los patitos suban los escalones, ¿no? Muchas veces la autonomía está amenazada por la falta de tiempo. El tiempo es el veneno a ayudar a que nuestros hijos crezcan. Revisemos esto porque es importante. Además, también estamos en una sociedad que lleva muy mal fallar, que lleva muy mal tener que repetir las cosas cuando a uno no le salen, que lleva muy mal los procesos. Somos una sociedad de resultado rápido, inmediato y además fácil. Adelgaza fácil en dos semanas, aprende inglés sin enterarte, no se puede fallar la era de Instagram, Facebook, todo, likes, ¿no? Y no, la vida cuesta y duele y lleva su tiempo y hay cosas que no se aprenden a la primera. Cuando nos enfrentamos a nuestros hijos con todo esto y vivimos ahogados en una sociedad que no permite muy bien los procesos y que lleva mal los tiempos y los fracasos, también nos vamos a ver haciendo por nuestros hijos todo, ¿no? Ya le acabo yo el trabajo de ciencias porque es que, claro, le van a poner solo un 5 si entrega lo que él ha hecho o lo que ella ha hecho, ¿no? Pues bien, si le ponen un 8, ha sacado un 4 y tú otro 4, ¿no? Que nos cuesta mucho, ¿no? Que los niños pasen por este proceso, ¿no? De ir aprendiendo, al colegio se va a aprender, no hacer grandes trabajos el primer día, ¿no? Pues esto nos cuesta como sociedad y nos cuesta como padres que formamos parte de esta sociedad. No se os olvide que tenemos que mirar todas las presiones que nos están impidiendo la separación. Y aún así, de eso se va a tratar, vamos a tener que favorecer la separación para que precisamente hagamos salud psíquica y nuestros hijos se hagan cargo de sí mismos y aprendan a tener un diálogo y una capacidad de agencia, ¿no? ¿Cómo favorecemos la separación? Bien, pues lo primero no es hacer un montón de cosas para favorecerla, sino primero entrar en contacto con nosotros. Entrar en contacto con nosotros y nuestra propia sombra. ¿A qué nos referimos con la sombra? Bueno, la sombra es un concepto que lo podéis escuchar o leer, por ejemplo, si leéis a Laura Gutmann en su libro sobre... Tiene un libro que se llama así, de hecho, La maternidad y la propia sombra. Y es interesante, cosas que cuentan, ¿no? Pero la propia sombra de lo que nos va a hablar es precisamente de que cuando tenemos hijos, se despierta en nosotros un montón, un montón de material casi inconsciente, como son expectativas, ¿no? Tiene que llegar a ser médico como toda la familia, ¿no? Un montón de exigencias, ¿no? No puede fallar. Es un Martínez, los Martínez hemos sido siempre con laude, ¿no? También exigencias, expectativas, también culpa. Ay, no he pasado demasiado tiempo con él, estoy pasando poco tiempo con el niño. Culpa de que no se aburra, de que lo pase bien, porque también estamos en esta era de la hiperestimulación, ¿no? Los niños tienen que estar constantemente hiperestimulados. Ojo, que eso es muy peligroso, porque dejan de crear por sí mismos, ¿no? Bueno, pues también se despiertan las culpas y se despierta un montón de material infantil nuestro, ¿no? Lo que a mí me hubiera gustado de niño, me veo al niño. No, hay una escena que a mí me tiene muy fascinada. Cerca de casa hay unos caballitos, cerca de mi casa hay unos caballitos. Y yo veo un montón de niños aterrados, subidos en los caballitos, y un montón de padres haciendo vídeos y fotos emocionadísimos, que dan ganas de decirles, súbete tú, ¿no? Mejor súbete tú, ¿no? Porque conectan con ese momento infantil que les parece que es maravilloso, sin darme cuenta de si mi hijo, aquí mi sombra le sepulta, es lo que le gusta, es lo que quiere, si tiene o no tiene miedo. Le vemos apuntándole a fútbol y el balón le pasa por aquí, por allá, porque es lo que quiere es hacer teatro, pero es que yo no pude hacer fútbol en su momento, ¿no? Nos vemos muchas veces sepultándoles con nuestra sombra y los niños lo saben. A veces en esta compensación no paso nada de tiempo con el niño o con la niña, así que cuando yo hago de trabajar prefiero yo darle de cenar o me acuesto con él y lo hago desde la culpa, desde la compensación. Y eso cuando el niño lo sabe, porque lo sabe desde lo inconsciente, ¿no? Cuando un niño lo sabe esto, llega mamá o papá por la, oye, ya solo la llave de la puerta y deja de comer, ¿no? Como diciendo, vale, venga, dame de comer que te estás sintiendo muy culpable, ¿no? Tenemos que revisarnos esto porque a veces sepultamos a nuestros hijos, no nos separamos de ellos, les sepultamos con toda nuestra carga emocional, con todo este mundo que le va cargando, ¿no? Esto es muy importante, ¿veis? Que no hay que hacer nada, sino revisarse uno mucho. Para separarse de un hijo yo me tengo que enterar de qué me pasa a mí, ¿no? Y también podemos ofrecer, decíamos que la separación es una distancia física y una distancia también psíquica con el niño, ¿no? Con el otro, no solo el niño, también la pareja o el que tengo delante, ¿no? Cualquier otro ser humano, ¿no? Este ofrecerle un espacio físico y psíquico lo podemos ir trabajando en casa a través de lo que llamo yo personarse a los hijos, ¿no? Una de las cosas que ayuda a favorecer la autonomía es que nuestros hijos se enteren que no somos ellos y que estamos separados de ellos, ¿no? ¿De qué manera? Pues puedo decirle cosas como fíjate, te encanta la pera, sin embargo a mí me gustan mucho más las fresas, no soy nada de pera, le voy hablando de la diferencia. O le digo dónde trabajo, ¿no? Recuerdo yo estar en un centro comercial, en una tienda y haberse perdido un niño, acompañarle ahí al mostrador para que la dependienta dijera su nombre, entonces le preguntamos, ¿cómo se llama tu mamá? Para poder llamarle y que venga aquí a buscarte y el niño dijo, mi mamá se llama mamá. Hubo que cambiar a, bueno, ¿y tú cómo te llamas? Y describir cómo iba vestido, ¿no? Si un niño no sabe nada más que que eres su mamá y ya, o su papá y ya, no se está pudiendo separar. Desde muy pequeños le podemos contar, mira, hoy he hecho esto en el trabajo, o esta es mi comida favorita, o te cuento anécdotas de mi infancia, o te hablo de lo que me gusta o de lo que no, ¿no? Pero eso no solo es personarse, que está genial a los niños, eso les gusta mucho saber, y además luego no sabéis hasta qué punto te preguntan, oye, ¿qué tal te ha ido el día? ¿Qué tal con este paciente, con este otro? Yo, por ejemplo, cuando les cuento a mis hijos, pero hoy he tenido tantos pacientes, hoy he estado haciendo esto, lo otro, ¿no? Les colocan una posición de autonomía, de separarse, de poder hablar conmigo como sujetos distintos, ¿no? También muchas veces nos vemos que no favorecemos la autonomía porque le inoculamos a nuestros hijos no solo lo que nos pasa en nuestras sombras, sino, por ejemplo, también nuestros miedos, ¿no? Ay, vamos a cruzar de acera, que viene por ahí un perro muy peligroso. No, el perro no es peligroso, no sabe si el perro es peligroso. Tú tienes miedo a los perros. Entonces es distinto. Yo le puedo decir a mis hijos, chicos, vamos a cruzar de acera porque yo tengo miedo a los perros. A lo mejor si vais con papá o si vais con la abuela, que no tiene miedo a los perros, podéis ir y preguntar si le puedes tocar o preguntarle al dueño qué tal es el perro. Pero fijaros qué diferente, ¿no? Poderle decir al otro, soy yo la que tiene miedo a decir los perros son peligrosos, ¿no? Entonces esto es importante porque fijaros todo lo que podemos ir haciendo para ir favoreciendo esa distancia necesaria para que un niño vaya pudiendo hacerse cargo de sí mismo, ¿no? Primero tiene que separarse de sus adultos y los adultos también tienen que permitir toda esta distancia, ¿no? Para eso tiene que haber tiempo, decíamos antes. No podemos vivirnos capaces y autónomos si no nos sentimos separados y reconocidos como seres, como sujetos, no como objetos porteados, ¿no? Llevados por el otro, ¿no? O invadidos por su mundo emocional. Y sobre todo que nuestras experiencias no son las experiencias de nuestros hijos. Nos vemos muchas veces haciendo cosas como le voy a invitar muchos amiguitos porque yo fui hijo único y lo llevé fatal. O vamos a ir a todo tipo de actividades porque yo no tuve oportunidad de niño. Le voy a invitar, le voy a llevar al Circo del Sol porque el Circo del Sol es una maravilla y me llevo un niño con tres años al Circo del Sol que dura dos horas y pico. Te cuesta una pasta y a los dos minutos el niño se quiere ir de ahí porque se quiere mover. Y yo voy y me enfado porque qué desagradecido este niño que no valora pero yo me he enterado a quién he llevado al Circo del Sol. Le voy yo tranquilamente pero no me llevo a un niño de tres años, ¿no? ¿Cuánto ejercicio tenemos que hacer de ir separando lo suyo de lo mío, lo que él necesita de lo que yo necesito, de su historia, de mi historia, etcétera, ¿no? Cuando esto no pasa, cuando nos es muy costoso y en su extremo seguimos imbrincados, fusionados con el otro, con el niño, en este caso, empezamos a hablar de sobreprotección que hablaría de ya no estoy protegiendo a mi hijo sino que estoy haciendo un desfase en esta protección, ¿no? Estoy invadiendo su espacio, ¿no? Esto es lo que hago yo, esto es lo que hace mi hijo, si me meto en el espacio de mi hijo, mi hijo deja de hacer. Eso nos quepa duda. Cuando alguien te invade el espacio, tú dejas de hacer. Por ejemplo, haz la cama, haz la cama, haz un churro de cama porque está aprendiendo a hacer camas porque tiene 14 años y está pensando en los videojuegos porque tiene 18 y le ha dejado la novia, no sé, pero haz un churro de cama porque está aprendiendo, bien. Pero yo luego voy detrás y le hago la cama, ese chico va a dejar de hacer la cama. Cuanto más invadamos el espacio del otro, menos espacio le queda al otro. Bien. La sobreprotección supone entonces la pérdida de espacio entre yo y el otro. No hay separación, yo-tú. Cuando se pierde esta separación, ¿no? El otro entra en un riesgo psíquico, verdaderamente, ¿no? ¿Qué nos pasa cuando entramos en este terreno de la sobreprotección, ¿no? Les pasa a los niños sobreprotegidos, ¿no? Acaban recibiendo más de lo que han pedido. Bien, ¿no? Dejan de pedir. Al final están siempre a la espera. Es como estar en estado de espera, ¿no? Ya vendrá otro, ¿no? Tienen una sensación de estar rozando siempre el fracaso. Como no se han probado, no han pasado por ello, siempre hay un otro que se lo remata todo, que se lo termina, ¿no? Porque son niños mirados con angustia, ¿no? En este no sufrimiento o en este no dejarle sepultado por lo mío. Siempre sienten este estar bordeando el fracaso, ¿no? Crecen con la sensación de que necesitan ayuda para todo. Se sienten inseguros, claro, ¿no? La seguridad en realidad nace de la propia agencia, ¿no? De poder uno ser agente de sí mismo, ¿no? Pero si me lo lleva otro, si otro me lleva la cabeza, la maleta, la agencia, la mochila, los deberes, las actividades extraescolares, si me he dejado algo aparece de manera... Esto me ha pasado con algunos pacientes, ¿no? Como de pronto se han dejado un instrumento que tenían de extraescolar y aparece en la clase del instrumento, mágicamente, ¿no? Es decir, yo vivo en un mundo en el que no me fío de mí, estos chicos dejan de fiarse de ellos, ¿no? Pueden estar en modo espera o bien pidiendo constantemente. ¿Qué es en modo espera? En modo espera son los niños que aparecen desenchufados. A veces los detectamos bien en los colegios, ¿no? Están esperando hasta que llegue otro y le diga lo que tiene que hacer. Y esto se ha ido gestando en una relación con una madre, con un padre, con un tutor, con un otro que siempre ha estado muy por delante de mí haciéndomelo todo, ¿no? Entonces son niños que tienden a la desconcentración, difíciles de que se concentren, niños que se dispersan, niños que están como en babia, diríamos, ¿no? Como si les faltara vida, ¿no? Están muy desenchufados, ¿no? Por otro lado, podemos ver que otra manera es, también dependerá del carácter del niño, niños muy demandantes pidiendo constantemente, el niño que sale de clase y te da la mochila y que hay de merendar y toma, dame, hazme, ¿no? Muy, sintiendo que el otro está a mi servicio, ¿no? Por un lado podemos encontrar niños que lo que están es desenchufados, otros que están tiranizando, ¿no? Muy, muy en este, buscar al otro que esté a su servicio. En cualquier caso, en ambos, en ambos estados, lo que va a haber es una dificultad en las relaciones con los demás y ojo, porque tener amigos y tener un buen desarrollo social, también es salud psíquica, mucho más importante que el desarrollo curricular académico, olvidaros, lo que nos hace sanos en la vida es ser autónomos, podernos gestionar a nosotros mismos y sabernos relacionar con los que nos rodean, eso es adaptarse al medio en realidad, ¿no? Cuando un niño está en esta situación de dependencia y de sobreprotección va a tener muchas dificultades, o bien siempre va a querer mandar, se hace lo que yo digo, o muchas veces sentirá que aporta muy poco al grupo y el grupo lo irá dejando de lado, por eso fijaros desde tan pequeños cómo necesitamos fomentar que un niño se haga protagonista de su vida, ¿no? Y que no sea teniendo gente a su servicio o teniendo que sumarse a la vida de otros como una especie de parásito, ¿no? En esto, ¿no? Recuerdo un niño en consulta que venía por problemas de concentración, atención, sobre todo suspendía, bueno, se le había hecho todo tipo de pruebas neurológicas, no había nada de esto, ¿no? Tenía, pues en ese momento ocho años, era tarde, este dato es importante porque eran como las siete de la tarde, la calefacción echaba bombas en el despacho, normalmente los niños vienen acompañados de sus padres y a veces tienen que esperar en la sala de espera, pero en este caso el niño entró sin los padres porque el padre o la madre, la madre, ¿no? Me parece que no podía aparcar y entró solo, esperó ahí un momentito en la sala de espera y ya entró en el despacho y yo veía que hacía mucho calor que se sentó con el abrigo a bufanda, los guantes en el invierno y yo me miraba y diría, ¿estará pasando calor? Porque hacía verdadero calor, ¿no? Pero claro, no sé, él no parece importarle llevar el abrigo, la bufanda, ¿no? Y en un momento dado simplemente le dije llevas el abrigo puesto, no sé si tienes calor, tocó chequeando, ¿no? Quizá podía haber no dicho nada, ¿no? Y de pronto hizo así y dijo, ahí va, es que claro, hoy no ha entrado mi madre. Bueno, ¿no? Era una familia estupenda, pero nos estaba dando una pista muy grande de que este chico, si no le quitaban el abrigo, ni se enteraba de que llevaba el abrigo, ¿no? Bueno, es una pista sobre esta desatención y esta desconcentración que luego hablaban que tenía en el colegio, ¿no? Bueno, pues que los niños puedan ser protagonistas de sus vidas desde bien pequeños, ¿no? ¿Por qué es tan importante favorecer la autonomía de nuestros hijos? Bueno, es importante, yo creo que veladamente lo llevamos diciendo toda la charla, todo este espacio, ¿no? La autonomía es de dejar que el niño haga, siente, piense por sí solo, todo aquello que pueda ser capaz o que pueda ser capaz o que no pueda ser capaz, ya lo será, ¿no? Lo que nosotros vayamos viendo. Favorece, pues nuestra seguridad, que nos sintamos capaces, un niño que se prueba, que es capaz de ir viendo que es, ¿no? esta capacidad, este sentimiento, mejor dicho, de autoeficacia que alimenta nuestra autoestima, ¿no? Nos hace sentir más seguros, ¿no? Que los niños se prueben, que vayan generando destrezas. También la autonomía favorece que nos sintamos responsables, esta capacidad de respuesta, ¿no? Por ejemplo, ahora, ¿no? Estamos obligados a llevar la mascarilla, pero yo puedo responder a esta obligación y lo puedo trabajar con los niños como, bueno, pero yo elijo que la llevo por proteger a los demás o yo la elijo para que mi abuelita no se ponga mala. Bien, ¿no? Que nos hace sentir responsables esta capacidad de tomar decisiones, ¿no? También favorece la atención y la concentración. Acordaros de este niño que no registraba que llevaba el abrigo, ¿no? Cuanto más trabajo hagamos con este diálogo interno y este hacerse cargo de lo de uno, por supuesto, estamos trabajando otras habilidades cognitivas, este sistema prefrontal, ¿no? El cerebro es interesantísimo, este diálogo interno se hace desde este área y habla con esta otra zona del cerebro, ¿no? Aumenta la atención y la concentración, capacidades del área prefrontal. También favorece la voluntad, requiere esfuerzo, ahora hablaremos de la cultura del esfuerzo, poquita cultura del esfuerzo tenemos en este país. El autocontrol y la autodisciplina también la favorece, ¿no? Este práctico, y practicar en este ejercicio de hacerme cargo, anda cantidad de veces el niño va a decir, ¡ay, no! Venga, llévame la mochila, no, es tu mochila, te puedo, bueno, si acaso repartir el peso, pero tú llevas tu mochila, etcétera, ¿no? Este hacerse cargo de lo suyo, ¿no? Y por último, ¿cómo podemos, un poco rápido, por este, tiempo que hemos tenido de cortocircuito, ¿cómo podemos favorecer la autonomía de nuestros hijos, ¿no? Aquí sacamos todos boli y papel, pero fijaros que mucho más importante, le he dedicado mucho más tiempo a enterarnos de esta separación, verdaderamente importante de entrar en contacto con el mundo interno de cada uno para que no sepulte al de los chavales, ¿no? de nuestros hijos. ¿Cómo podemos favorecer la autonomía de nuestros hijos? Lo primero, primera regla de oro, es que no podemos enseñar a nuestros hijos a que hagan cosas solos si tenemos prisa. De nuevo, esta falta de tiempo que hay para la infancia. Bueno, va a aprender a lavarse los dientes a las nueve menos cinco, se va a la cama a las nueve, corre, corre, Juan, vamos, 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 va a ponerse la zapatilla a un minuto de llegar al colegio mirar un niño que queremos que vaya creciendo en autonomía, requiere de un tiempo lento, si tenemos prisa aprende una cosa muy peligrosa, aprende que hacer las cosas solo estresa mucho a los demás, así que no voy a hacer las cosas solo, porque estresa a papá, enfada a mamá, así que el hijo no hacer eso, ¿no? Hay que tener tiempo, tiene que haber una cierta sensación de tiempo y de disfrute, ¿no? También podemos trabajar con nuestros hijos, está el arte de la conversación, de sentarnos a conversar, ¿no? Ahora lo veremos que es muy interesante. Y no todo lo que aprenden nuestros hijos viene de lo que nosotros le enseñamos, claro que no, yo recuerdo el día que apareció mi hija y se puso a hacerse una trenza en el pelo y le dije, uy, has aprendido a hacer trenzas, sí, me ha enseñado mi amiga fulanita. Cantidad de cosas nuestros hijos no las aprenden a través nuestro y hay que dejar ese espacio, de nuevo, esta otredad, todo lo que el niño trae, ¿no? ¿Cómo la podemos entonces ir fomentando? Algunas formas de alimentar en nuestros hijos su autonomía. Por un lado, permitiéndole que vaya haciendo ciertas elecciones desde que sabemos que un niño no se atrapa en la elección, es decir, vamos a ver, va a tomar fruta porque toca tomar fruta, pero le puedo decir que, ¿qué prefieres? ¿Naranja o plátano? Cuando a un niño se le da la posibilidad de elegir, se le abre un mundo, ¿no? De pronto es, ah, que me están hablando a mí, cantidad de veces a un niño se le habla y el niño no escucha porque es que nunca se le ha hablado a él, y además incluso podemos llegar en algo tan divertido como que el niño siente que es una pregunta trampa y le vemos ahí diciendo plátano, no, naranja, no, no, plátano, como diciendo, bueno, ¿qué tengo que decir? Sin embargo, elegir es una manera de llevar la cabeza sobre los hombros, ¿no? Tiene que tomarse la medicina, pero puedo decirle si la quiere antes o después de cenar o si en zumo o en agua, pero también tiene que irse a la cama y porque es este rato que vamos a pasar los adultos ya en nuestro tiempo adulto, ¿no? Y le podemos decir ahora ya no, es tu rato, puedes leer o mirar a un punto, pero ya tú eliges, pero no es el rato de estar en el salón, ¿no? No es que le digamos al niño un laissez-faire de haz lo que quieras, elige lo que quieras, no, tiene esa capacidad, el mundo tiene que estar acotado, lo vamos a ver en nuestra escuela de límites, el mundo tiene que estar limitado, pero en esa limitación que yo le doy puede permitirse si ponerse el abrigo rojo o azul, ¿no? Yo con mis hijos les practico la elección de pantalón corto o largo de uniforme, he decidido que son dueños de su termostato, desde bien pequeños he decidido que son dueños de su termostato corporal y salen a la terraza de casa y deciden si tienen frío o no, me fío mucho del termostato de un niño porque no se han puesto nunca malos, puede ser 20 de enero y el chico, mi hijo varón, elige siempre ir en corto y ahí está como un roble y yo he decidido eso, quiero decir, tú eligen si largo o corto y realmente se les abrió un mundo, una capacidad, hasta se hicieron más mayores, ¿no? También reconocer el esfuerzo y la dificultad que supone ir haciendo las cosas solo, la cultura del esfuerzo que es que nos centramos mucho en los resultados y le decimos a los niños, no, ponte zapatos y es muy fácil, que no es fácil, que las cosas no tienen que ser fáciles para hacerlas, sino que le vamos a valorar su esfuerzo, que se está esforzando, que está pudiendo, ¿no? Hay otras culturas que valoran mucho más que la nuestra el esfuerzo, Pensar a la cultura japonesa con este gambaru, este gambete kudasai que son como las palabras, como el leitmotiv de los japoneses, ¿no? Que significa esfuérzate, ¿no? Es de esforzarse como un valor, ¿no? Que al final podamos valorar el esfuerzo, venga, estás en ello, hoy has hecho muchísimas, has estado un buen rato ahí leyendo, esto es lo que tiene valor, ¿no? Dejarle ese espacio para que pida y para que cuente y para que cuente, que respetemos su ritmo, ¿no? ¿Qué has hecho hoy? ¿Qué has comido? ¿No has estado hoy? Y el niño, nada, no sé, no me acuerdo, no le dejamos espacio a la conversación, a este vamos a conversar y yo le cuento una cosa, le hablo de mi vida, este bombardeo de preguntas a un niño de calla, son como digo yo preguntas tapón, les bloquea, ¿no? Dejemos espacio para el silencio, para ver qué viene, para hablar de la nada, bueno, no tengamos prisa por contestar sus preguntas o solucionar sus problemas, esto es un poco a la gallega, a la mayéutica socrática, ¿no? A este, a pregunta, pregunta, como diría Rajoy, ¿no? En su momento, recuerdo, ¿no? Muy gallego, ¿no? Este, este, mamá, ¿por qué es verano? Pues, ¿por qué hace calor? Porque es verano. ¿Tú por qué crees que hace calor, no? ¿Es porque es verano? Sí, muchas veces el niño ya se ha dado su respuesta, ¿no? Dejémosle también abierto un poco a tú porque crees, a ti que te parece, es un poco más abierto. A ver, sin ser muy perversos, sé que a veces un niño necesita, pero dímelo, ¿no? Que le demos la respuesta, ¿no? Pero de vez en cuando que le hagamos pensar, ¿no? O que le mandemos al diccionario, que lo mire en Google, etcétera. Animarle a encontrar recursos y respuestas fuera de casa. No todo se lo tenemos que resolver nosotros. Si nosotros vemos que está haciendo unos deberes así muy sucios, pues, tendrá que ser su profesora la que se lo diga. Será el dentista el que le diga que no coma tantos dulces o el médico es el que le puede hablar de cómo tiene que cuidarse, ¿no? No nos pongamos todo el rato en medio, hagamos esta separación, dejamos que otras personas intervengan en su vida, que van a tener muchas veces mucho más poder sobre el niño porque será cada uno el médico con sus cosas médicas, la maestra o el maestro con sus cosas escolares, etcétera, ¿no? Dejar que cada niño se relacione. También permitirle que sea dueño de su propio cuerpo. Cuando uno es bebé le cambia el dodotis, le limpia los mocos, le peina, y cómo hay que irse parante y que el niño vaya aprendiendo sobre todo a sentir que su cuerpo es suyo. A veces vemos estos niños como con estas velas que le cuelgan, bueno, ahora con mascarilla no vemos nada, es una pena, pero estas velas que le cuelgan y ya va uno y... El niño sabe que milagrosamente ya no tiene mocos porque una mano ha aparecido por ahí, ¡chum! Tener claro que el niño va a encontrar sus recursos, ¿no? Si es de la manga, la manga de toda la vida, ¿no? O dirá, oye, tengo mocos, pero que se vaya registrando sus sensaciones corporales. A veces le hacemos todo tanto, le metemos el jersey, la comida, el abrigo, que el niño ni se entera como este paciente que ni se enteraba que llevaba el abrigo, ¿no? Desde muy pequeños vamos a hacer esta gestión de su propio cuerpo, ¿no? Hablar con ellos y no de ellos si están presentes, ¿no? Este clásico de ascensor de la vecina diciendo, ¡ay! ¿Qué tal lleva Pedrito que ha nacido su hermana? ¡Ah! Pues lo lleva muy bien, en vez de Pedrito, que te pregunta la vecina que qué tal llevas que ha nacido tu hermana y ahí tenemos un Pedrito que dice, ¿eh? ¿qué? Que ha desconectado, cuando hablan los adultos su niño desconecta, ¿no? Es, bueno, estamos hablando de ti contigo o qué tienes tú que decir, ¿no? Esto suena un poco raro porque lo hacemos poco, a un niño le da, le despierta, ¿no? Le activa, le coloca la cabeza sobre los oídos. Voy a terminar con este poema, poema, texto, ¿no? De José Saramago, que nos viene muy bien para el día de hoy, ¿no? Que dice así, hijo, hijo es un ser que Dios nos prestó para hacer un curso intensivo de cómo amar a alguien más que a nosotros mismos, de cómo cambiar nuestros peores defectos por darle los mejores ejemplos y de nosotros aprender a tener coraje. Sí, eso es, ser madre o padre es el mayor acto de coraje que alguien puede tener, porque es exponerse a todo tipo de dolor, principalmente de la incertidumbre de estar actuando correctamente y del miedo a perder algo tan amado. Perder, ¿cómo? ¿No es nuestro? Fue apenas un préstamo, el más preciado y maravilloso préstamo, ya que son nuestros solo mientras no pueden valerse por sí mismos. Luego, le pertenecen a la vida, al destino y a sus propias familias. Dios bendiga siempre a nuestros hijos, pues a nosotros ya nos bendijo con ellos. José Saramago, noviembre de noventa y de Bueno, pues un poco atropellado este final, pero yo creo que recordando que podemos ir alimentando la autonomía de nuestros hijos, esta capacidad de agencia, este préstamo que nos son prestados por un tiempo hasta que se valen por sí mismos, este caminar con ellos hasta que ellos pueden ir haciéndolo solos, fomentando todas estas cosas que hemos dicho, pero sobre todo enterándonos de cuánto les sepultamos con nuestro mundo emocional y cuánto hay que poner esta distancia. Habrá próximas escuelas que también serán anunciadas por este medio, la próxima hablaremos de límites, precisamente es otro de los topics de la infancia y también del resto de nuestra vida y dejo pues bueno, cinco minutitos si alguien quiere hacer una pregunta, observación o cuestión. muchas gracias por la charla, de nada, ha sido un placer, ha estado interesante, ha estado genial, gracias. Bien, pues gracias a vosotros. Dice una Mónica, a mis hijas no les gusta comer, la cena suele estar bastante, suelen estar bastante tiempo y acaban pidiéndome ayuda. Yo les digo que ellas solas, pero la realidad es que si no las ayudo no comen apenas, ¿qué recomiendan? Ah, muy interesante. Bien, Mónica. Mónica, lo que te pasa nos pasa un poco a todos, cuando tenemos que decidir entre que coman o que lo hagan solas, tú te encuentras con esta disyuntiva, ¿no? Fíjate que es una disyuntiva que tienes que resolver primero tú por dentro, ¿no? ¿Qué es más importante para mí? ¿Que coman o que lo hagan solas? Si estoy más importante que coman, pues podré decirlo, mira, es importante que comáis y os voy a ayudar, ya está. Si lo que voy a es a que no, esto es algo que podéis ir haciendo solas, entonces tendré que aceptar que comerán menos o más lento o poco. Y esto nos vamos a encontrar con esta disyuntiva muchísimas veces con los niños, ¿no? Este, ¿cómo sigas comiendo así? Te vas a ir a tu cuarto, ¿cómo vuelvas a tirar la comida o el tenedor? Te vas a ir a tu cuarto y así 70 veces que al niño sale falta decir pero me voy o no me voy. Y claro, yo pienso y digo es que si se va a su cuarto no cena, entonces yo no puedo decir esto porque entonces efectivamente es una incoherencia, ¿no? Entonces, Mónica, quizás puedes ir practicando la autonomía en otras áreas y si para ti es muy importante porque sientes que pues puedes ayudarlas, por supuesto que sí y puedes hacerlo oficial, chicas, hay que cenar, os voy a echar una mano porque esto nos gusta, no hay problema, la autonomía no es en una cosa concreta, no hay todo un campo que se nos abre. Espero haber respondido tu pregunta, Mónica. No sé si hay alguna más, un momentito, así, aquí, un momento, perdonadme, soy nueva en esto. ¿Cómo fomentar la autonomía cuando aún son muy pequeños? Mi hijo tiene dos años, esta es Natalia, mi hijo tiene dos años y es muy dependiente de mí que soy la madre y como no habla es difícil la comunicación así que creo que actúo totalmente como sombra. Bueno, Natalia, ya has hecho un avance enorme pudiendo hablar, reconocer pues esta parte, ¿no? Cuando no hay lenguaje es verdad que intervenimos más por el niño pero cuidado porque esto es una trampa, hay otras muchas cosas que tu niño puede empezar, tu niño o niña, hijo, tu niño puede empezar a hacer solo, ¿no? Como por ejemplo todas sus destrezas cognitivas, este ir haciéndose cada vez más dueño de su cuerpo. Esta dependencia también te la tendrás tú que revisar, ¿no? Si yo, ¿qué es lo que me hace que esté tan pegado a mí? Si algunas cosas van a tener que ver conmigo, a veces con mis miedos o a veces van a tener que ver con generalmente, ¿no? Con estas sombras de las que hablábamos antes, ¿no? Revisa, revisa y si quieres cuando tengas detectadas esas sombras siempre puedes escribirme, ¿no? Ya ofrecerá, educa algún correo si quieres que hablar esto más despacio. Pero cuando no hay lenguaje hay otro montón de cosas que un niño puede ir, sobre todo tiene que ver con el cuerpo, también vamos a hablar de las rabietas, ¿eh? Con el cuerpo, ¿no? Entonces poderle dejar ir haciendo cosas solo, transportar objetos que no sean frágiles de un sitio a otro, ¿no? Si le doy un vaso y voy detrás suyo no estoy favoreciendo la autonomía, pero si el vaso es de plástico pues puede, ¿no? Adaptándonos al momento evolutivo que tiene. Beatriz, a mí me pasa, bueno, a mí me pasa que cuando trato de enseñarles me hacen menos caso que a una persona externa como la cuidadora, bastante menos, pese a que les pongo límites. ¿Es normal esto? Bueno, haces un planteamiento que si te parece vamos a poder trabajar en la escuela de límites, ¿no? ¿Qué habla sobre la autoridad? ¿Con qué va a tener que ver que un niño obedezca o que un niño cumpla o obedezca, ¿no? A veces no es tanto un problema del niño sino cómo estoy yo ejerciendo esta autoridad, Beatriz. A veces la ejercemos con prisa o con la amenaza o con bronca o a veces no estamos muy seguros de ellos o a veces nos está yendo demasiado la vida en ello y a veces la cuidadora o otra persona es como que lo da más por hecho, ¿no? De nuevo tendremos que revisar la sombra. ¿Qué me puede andar pasando a mí ahí? Daros cuenta que estas escuelas lo que nos van a llevar es a pensar ¿a mí qué me pasa con todo esto? Pero veremos el límite esto, ¿no? Cuando un niño pues no soy autoridad para ellos a veces que dices que son en algunas en algunas ocasiones mira a ver si lo hago con mucha prisa si utilizo mucho la amenaza etcétera, ¿no? Si no es así pues vamos a seguir viendo con qué puede tener que ver. Como no podemos establecer así mucho un diálogo te doy un poco así unas pistas. María, yo creo que con esto vamos a ir terminando si os parece. María, mi hijo por las mañanas está acostumbrado a que yo le prepare la mochila con su agenda ¿cómo puedo hacer para que él se encargue solo a partir de ahora? Genial, María. Yo tengo yo hice un truco con mis hijos ahora ya lo hacen solos que igual te puede ayudar. Todo lo que se puede aprender con gamificación sabéis a través del juego para un niño es muy interesante que no es recompensa si no hacemos niños banqueros estos niños que te van pidiendo venga ese grito que me has prometido no, no lo de esto la gamificación es jugar. Yo en mi caso ellos se preparaban por la noche venga mochilas bueno, ¿no? te aconsejaría empezar antes por la noche venga, toco lo que va a meter le podemos ayudar venga, cinco cosas podéis hacer son cinco cosas ¿no? venga, ¿cuáles? tal, vale que él las vaya pensando ah, sí, la jefe bien, bien, bien animar y luego cuando veáis a salir por la puerta por la mañana yo hacía como que la puerta era como el detector de metales de un aeropuerto entonces yo le abría así la mochila como sabes los detectores de metales de los aeropuertos y si veía que faltaba algo no decía lo que faltaba hasta hay que tener tiempo María, ¿eh? pero si les decía pip, 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 pip pitaba ay, ¿qué falta? ¿qué falta, no? requiere tiempo pero al final vas construyendo que lleven la cabeza sobre sus hombros ¿no? en vez de la amenaza vea, ¿qué te vas a dejar esto? te has dejado otra vez la agenda ¿no? puedo jugar a este detector de olvidos ¿no? espero que te sirva María Beatriz por ejemplo cuando hacemos los deberes conmigo mi hijo de cinco años no quiere hacer lo que mandan en el colegio sino lo que él prefiere ¿igual le doy demasiada autonomía? bueno, verás la autonomía también habla de que lo que toca toca ¿no? si tienes que hacer esto toca hacer esto también lo veremos en nuestra charla de 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 límites ¿no? la autonomía no es un dejar a hacer al niño libremente ¿no? sino dentro de lo que toca ¿no? puede elegir el niño y decir voy a ir en pelotas al colegio y no se puede ir desnudo al colegio ¿no? le tendré que dejar elegir mira tienes que hacer estos deberes porque son los que te tocan mañana podemos hacerlos ahora un poco más tarde pero en este tiempo ¿no? es de nuevo acotar el mundo del niño y ir viendo y a veces toca toca y es y es y es enseñarle al niño que eso es estar en el mundo ¿no? también lo veremos más despacio en la escuela de límites Beatriz Rocío muchas gracias por la charla muy esclarecedora estupendo me alegro que os haya valido y con esto más o menos terminando en hora agradeciendo vuestras preguntas y participación ha sido un medio un poco raro para mí nuevo pero ha estado bien os invito a participar de nuevo para la próxima escuela que ya ya se os informará bien desde la universidad de padres bien desde educa gracias a todos y hasta la próxima gracias 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 por ver el video.